Dominará Jesús el Rey, con quien miremos el redor. Su amor, justicia y santa ley, haciendo son de su esplendor. Los pueblos traerán su don, delante de Él se postrarán. Más los que aún rebeldes son, la muerte eterna sufrirán. Con gratitud exaltarán los redimidos al Señor. Gozoso siempre cantarán a Jesucristo el Redentor.